Presentamos a nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. A este lo conozco. Martín. Buenos días, Julián. Buenos días, buenos días. Qué día, ¿no?, para Pinar de Economía. Sí, yo creo que estamos, como venimos diciendo todas las semanas, en un momento interesante de la historia para... Lástima, digamos que hay mucha gente que lo está padeciendo notablemente. Hay un informe de Claudio Lozano que dice que en este país productor de alimentos y productor de tantas cosas, ¿no? Tenemos 26 millones de personas que no llegan a fin de mes, 17 millones de pobres y 4 millones de hambrientos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo decir? Momento interesante de la historia. Bueno, porque nos convoca a modificarlo. Nos convoca a hacer peronismo, ¿no? Porque la verdad que todas las otras recetas que se han intercalado, diferentes al peronismo, no han dado resultado. Y una de las cuestiones sobre las cuales hemos estado conversando en los últimos tiempos es justamente el tema del comercio exterior, ¿no? ¿Quién debe manejar el comercio exterior en Argentina? Porque si Argentina produce alimento para 400 millones de personas. 650, dicen ahora, en el nuevo cálculo. Sí, sí. No he visto el detalle, lo he escuchado, pero bueno, por ahí para estar seguro prefiero... Pero sí, o sea, es más de 10 veces la cantidad de personas que habitan nuestro suelo, ¿no es cierto? Y esa riqueza la manejan unos poquitos que esconden, como enfatizábamos la semana pasada, ¿no? 30.000 millones de kilos de granos debajo de los hilos bolsas. 30.000 millones de kilos. Es una cosa de locos. 30.000 millones de kilos escondidos debajo de los hilos bolsas para presionar para una devaluación. Porque obviamente cuando se produce una devaluación, o sea, sube el precio del dólar, se enriquecen los que manejan dólares, ¿no? Entonces, obviamente, yo dije, tenemos que hacer más peronismo, ¿no? Y qué importante sería poder aplicar en este siglo XXI un modo que se adapte a las condiciones de la época, de la estatización del comercio exterior que hizo Perón a través del IAPI, del Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, del 46 al 55, ¿por qué? Porque el conjunto de divisas que entra al país sería manejado por el Estado y no por 8, 9, 10 empresas que se hacen dueñas del producto de 47 millones de argentinos, ¿no es cierto? Y además, otra cosa, no es solamente esto. Obviamente, en estos tiempos, especialmente desde la década del 70, en el cual el poder financiero transnacional ha crecido significativamente en cuanto al poder, por eso se habla de neoliberalismo, ¿no? Como una versión moderna del liberalismo que ha destruido tanto, ¿no es cierto? Y se ha traducido en un manejo tremendo. Ahora se está atento, cuando hubieran las noticias de que vuelve la confianza, bueno, esto, digamos, no vamos a hacer alarde de estas cosas, pero cuando suben los bonos argentinos, que baja el tipo de cambio, ¿por qué pasa eso? Mirá dónde estamos, ¿no? ¿En qué mundo estamos? Porque nosotros estamos queriendo tener soberanía, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía marítima, fluvial, soberanía satelital, y estamos pensando a ver qué pasa con los bonos argentinos en el exterior. Por ejemplo, un mecanismo que se llama, ahora se llama dólar cable, ¿no? El que antes se llamaba contado con liqui, que es que las corporaciones lo que hacen es, los factores de poder compran bonos en Argentina, bonos en pesos, compran bonos en pesos que cotizan en Nueva York, y entonces los venden en Nueva York en dólares y los cobran en dólares, quedan depositados esos dólares en una cuenta en el exterior, digamos, de estos sectores concentrados. Ahora, una cosa muy simple para explicar por qué, ¿no? Es decir, si compran bonos por un millón de pesos, ¿no? Y cobran por esos bonos 3.000 dólares, entonces el tipo de cambio da 333, ¿no? O sea, con un millón de pesos compraron 3.000 dólares. Si por las buenas expectativas empiezan a cobrar en vez de 3.000, 4.000, o sea, hago esta cuenta fácil para que se entienda, Entonces, un millón dividido 4.000 da 250. Y entonces, mágicamente, bajó el tipo de cambio. Ahora, el dólar cable lo llaman, que son los dólares paralelos. Lo mismo pasa el dólar bolsa, que es esa misma operación, pero dentro del mercado argentino. Y entonces eso tracciona al dólar hacia la baja. O sea que hay una buena parte, digamos, que viene, en vez de ser determinada por trabajo y por un plan estratégico de país, viene determinado por expectativas. ¿Viste cómo son las cosas en este mundo moderno? Esto, por eso decíamos hace un rato, tenemos que hacer peronismo y no permitir este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Y, bueno, otro de los mecanismos con los cuales están intentando bajar, porque, sin dudas, que este intento de devaluación, que además gatilla una aceleración de la inflación, produce un enriquecimiento para los sectores más ricos y, a la vez, un debilitamiento del frente de todos, que es el partido que albergaría al peronismo. Digo albergaría porque es el que puede albergar. Obviamente, del otro lado, claramente no. Entonces, bueno, y otra cuestión que están haciendo es subiendo, esto tampoco es sumamente recomendable porque es una medida ortodoxa, subiendo las tasas de interés para bonos, bonos como, por ejemplo, las Yelix, letras de liquidez, letras del Tesoro Argentino, y entonces eso lo que hace es disminuir la demanda de dólares porque si pagan una mejor tasa de interés, entonces se conservarían los bonos en pesos. Y la otra cuestión que, digamos, se está intentando pensar para anular esta desestabilización, bueno, anular, o sea, minimizar los daños de esta devaluación que quieren los sectores de poder, no sólo para enriquecerse ellos empobreciendo al pueblo, sino además para desestabilizar al gobierno, lo cual ocasionaría una crisis de magnitudes gigantescas, termino con esto, es entregar una especie de dólar favorable para los exportadores. Entonces, le permitirían, por ejemplo, un millón de dólares entran al país, entonces con el tipo de cambio efectivo, que es menos las retenciones, sería 130 menos el 30% de retenciones, son 90 pesos por dólar. Esos 90 millones de pesos, un millón de dólares se transforma en 90 millones de pesos, les permitirían comprar dólar solidario, que son con dos impuestos, de uno del 30% y otro del 35%, lo cual lleva el dólar solidario a 230 pesos, esos 90 millones de pesos se transforman en 400 mil dólares, que después les permitirían operarlo en el dólar bolsa a 300 pesos, lo digo redondeado, lo cual daría 110 millones de pesos, es decir, subir sus ganancias de 90 millones a 110 millones. Es una forma de seducirlos, de intentar seducirlos, para que le entreguen los dólares al pueblo. Por eso, como decíamos Martín, me parece que, más que estar haciendo estas especulaciones financieras, lo que tendríamos que hacer, es pensar seriamente, en manejar nosotros, nuestras exportaciones, el pueblo a través del Estado, y no permitir que 10 empresas corporativas, se hagan dueñas, más del conjunto de la riqueza que producimos. ¿Qué sería el Junta Nacional de Grano, el IAPI? Exactamente, exactamente, y además pensando, porque peronismo, peronismo es generar trabajo, generar educación, salud, y tener soberanía. No jugar a la bolsa. Soberanía alimentaria, soberanía energética, hoy soberanía satelital. Solamente pensemos que la soberanía satelital significaría garantizar internet, telefonía y señal de televisión gratis, para todos los argentinos, prescindiendo de las empresas corporativas transnacionales, que abusan de su poder, para imponer precios, e instalar opinión. Bueno, como hace San Luis. Pensar, 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 en la línea peronista, ¿no es cierto? Muchas gracias, Julián, muy bueno tu artículo, nacionalipopular.com, de la NACI Pop, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un abrazo grande, y bueno, este... Feliz Juan Domingo. Gracias. Feliz Domingo. La Mañana del Domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo, en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. Gracias. Gracias. Gracias.